David Teleki, abogado de Nicolás Petro, renunció a la defensa del hijo del presidente de Colombia. ¿Cuáles son los motivos? Por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, David Teleki reveló que no continuará siendo el defensor del hijo de Gustavo Petro en el proceso jurídico que éste afronta. En la tarde del 1 de septiembre, un abogado penalista, David Teleki, por medio de un comunicado, anunció su renuncia como defensor de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, quien afrontó un proceso penal luego de que fuera imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El doctor Nicolás Petro y su abogado hemos decidido dar por terminado el mandato conferido para ejercer su defensa técnica en proceso penal. Los motivos son de índole personal por parte del abogado y dichas razones han sido aceptadas por el doctor Petro Burgos. Se lee en el comunicado. Además de informar a la opinión pública su decisión de no ser más el abogado de Petro Burgos, Teleki le envió un mensaje al hijo del mandatario señalando que le desea suerte en la estrategia defensiva que decida tomar en el proceso jurídico. Le deseo la mejor de las suertes cualquiera sea el camino elegido o su estrategia defensiva. Tengo la esperanza de una solución pronta y efectiva a su problema jurídico, afirmó.